Sonsonate confirmó su etiqueta de favorito en esta instancia de cuartos de final después de vencer 1 por 0 al equipo de Pasaquina. Con este resultado el equipo de Alberto Castillo se clasificó a las semifinales del torneo de apertura 2016. Escuchamos las declaraciones de los protagonistas al término del partido. Como lo cobraban, en cuatro faltas nos sacaron amarillas, a ellos nunca les sacaron amarillas. El INEA nos cobró una mano inexistente allá, la mano lo llevaban aquí, desde acá la llevaban. Y vendían a me amenazaban cuartos árbitros que me iban a echar. Pero esto es fútbol, muchachos. El fútbol juega a los jugadores. Los jugadores los que nos dan de comer, le dan de comer a ellos, a los árbitros, a nosotros que somos técnicos. Dejen que juegue un equipo chico. Me vale madre este árbitro que nos robó el partido a estos humildes jugadores que sin cobrar están peleando y demostrando. Hoy sí me voy triste porque estamos mal, la verdad. Ahora hicimos el esfuerzo, no nos alcanzó. Por lástima de nosotros, creo que hicimos un gran campeonato. Al final nos costó entrar, pero dimos la lucha hasta el final. Merecimos estar en semifinales por la puntuación en la tabla. Le habíamos sacado entre 11 y 12 puntos a Pasaquina. Pero después ellos igualaron en la parte futbolística, en la lucha, en la entrega. Y bueno, nos costó muchísimo. Creo que pudimos haber hecho otro gol para jugar con tranquilidad. Pasaquina no llegó y había que defender ese gol a muerte. Y felicito a Pasaquina porque la verdad que fue un gran rival. Pero sí, de nada no hubiera servido llegar puntero si no hubiéramos quedado entre los ocho. Mi respeto para cada uno de los integrantes de Pasaquina. Que lo dieron todo por su equipo, por su familia. Lamentablemente no le alcanzó. Una vergüenza que su directiva no reconozca el esfuerzo que hacen cada uno de los integrantes de Pasaquina. Como te digo, el no cancelar de sus salarios. Creo que no es digno de llamarse dirigente. El plantel de Pasaquina, que por segundo torneo consecutivo quedó eliminado en la instancia de cuartos de final, criticó duramente el trabajo arbitral. Ahora el equipo de Hugo Velar se enfoca en resolver el tema económico y planificar la siguiente temporada. Con imágenes de David Salada y formado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.